El presupuesto que envió el Superior Tribunal de Justicia ya por el mes de septiembre del año pasado y después fue actualizado, es un presupuesto mucho más amplio, no quiero dar porcentajes. El tema, como dije ayer a los medios de Santa Rosa, tenemos que estar atentos a la problemática que vivimos. El Poder Judicial está inmerso en una sociedad, en la sociedad pampeana, que tiene dificultades como tiene dificultades en la Nación. Si bien es cierto que estamos en reuniones informales del Presidente Superior Tribunal de Justicia reunido con los Ministros de Hacienda y del Gobierno, tenemos que ver de qué manera podemos con los recursos que nos brindan o que nos van a brindar desde el Poder Legislativo administrar los recursos. Y después se verá durante el año si mejora la situación económica, si mejora la realidad social de nuestra provincia, poder ir avanzando sobre las vacantes que debemos, que ayer el Secretario General del Gremio de los Judiciales, el Sofrino Riela, nos pedía esto. Y lo que nosotros dijimos, déjenos una etapa de un proceso, verificar cómo va la economía en la provincia para nosotros también exigir al Poder Ejecutivo el cubrimiento de esas vacantes. Estamos permanentemente en eso. Creo que tenemos que definir las prioridades. Creo que las prioridades presupuestarias, como bien decía su compañero periodista, es ver aquellos lugares donde nos necesitan. En este caso, la ciudad de General Pico, la ciudad judicial de General Pico necesita urgente el tratamiento de las obras que sean necesarias para una buena contención de los empleados que trabajan aquí. Segundo, el tema de edilicio. No solamente la ciudad de General Pico tiene su edificio judicial, sino como bien saben, tenemos otros inmuebles alquilados, que hay algunos de ellos que no están en condiciones para que los empleados puedan prestar una buena tarea. Faltan en algunos lugares, aunque les parezca mentira, calefacción. Entonces tenemos que ver de qué manera socorremos. Por eso, los recursos cuando son pocos, son múltiples necesidades, hay que priorizar en qué lugares uno va a prestar atención, sabiendo que como son recursos muy exiguos, vamos a tener algunas quejas por parte de algunos sectores. Gracias.